Alguien no tiene video. Seguro se está maquillando. Ya lo digo, muestra tu verdadero rostro. Me apenan. Pues, ¿listo? Oye, este, perdón. Es que en la segunda mitad del bloque 1 no dijimos nada porque no hubo tiempo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a seguir con eso. Ok. Estamos improvisando. Ok, entonces grabando ya. Estamos ya listos. En el episodio 329, bloque 2. Recuerde que esto es el podcast del hype. Usted lo encuentra en YouTube, lo encuentra en Spotify, lo encuentra en Apple Podcast, entre muchos otros lugares. Ah, sí. Básicamente, ahí nos encuentran. Y también estamos en Patreon. Patreon.com, diagonal, el hype. Con mucho contenido extra. Y el día de hoy, está Sam y está Salchi. Y en un ratito se nos va a unir Santiago Caballero, ese varonil hombre bronceado. Esa varonil montaña de hombre bronceado. Montaña de músculos. Montaña de músculos. Que pone, así con sus dedos gigantes, pone tweets. Una cuenta del hype. Es de su teclado gigante. Él y Toby llevan eso. Está muy grave. No, bueno, mi mamá puso una cara de, ¿es tal hombre existe? A lo mejor tu mamá pensó, va a estar Jason Momoa en el podcast. Sí. Va a estar de rock. Oye, yo quiero, antes de continuar, una breve felicitación a Bruno, el hijo de Arroba y Frankol, que hoy cumple nueve años. Ay. Y dice que nos ve en el hype y en token. Yo no sé si tiene edad para ver eso, pero gracias. Felicidades. Sí. Yo tampoco estoy seguro, ¿eh? Que a sus nueve años sea algo correcto. Pero, pues. No, Milik, ven cosas peores en la escuela. Sí. Claro. Pues todas las cosas que hay en internet. En la tele. ¿Tú querés One Cup? Ay, Dios. La Rosa de Guadalupe. La Rosa sí está cabrón. Oigan, bueno, vamos a seguir con las noticias mamadoras de esta semana. La primera es Luca Guadaniño. Va a ser Scarface. Guadamorro. 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 O sea, al puto le gustan los remakes, ¿verdad? Sí. Esto no es lo más chingón, porque como que siento que es algo que pasa con Denis Villeneuve. Que es como, ok, sí eres bien chingón, pero pues estaría cabrón que hicieras tus cosas, ¿no? Digo, sí, sí tienen cosas originales, pero claramente se les conoce más por sus remakes. Pero, pues, a mí me encantó lo que hizo con Suspiria. Adoro Come By Your Name. También vi I Am Love, que está bien chingona. Entonces, básicamente lo que él haga, estoy interesado. Oye, Salchi, ¿y tú crees que Luca suspiró durante la filmación de Suspiria? ¿Te la pasaba? Estaba harto de Tilda Swinton, ¿no? Así de, ay, esta pendeja no me entiende. Esta pendeja no me entiende, no, vamos. Sí, bueno. Pero lo interesante ahí también es, están los Coen, ¿no? Ah, claro, sí. Claro. Qué bueno que te acordaste. Es que iba en el guión. Sí, eso aprende mucho. Tengo un poco de distracción aquí porque digo cosas y mi mamá me empieza a hablar. Si de repente me ven una cara extraña es porque ella está aportando, pero ella no tiene micrófono. Ok. Ok. La nueva película de Tom Hanks se va a Apple TV+. Sí, directita. Sí, está cabrón. Es un movimiento cabrón porque esta película iba a salir con Sony en cines. Y resultó que, pues, por todo lo del COVID, fíjate que eso lo vuelve una noticia virulenta. Pero bueno, por todo lo del COVID, se acabó yendo a una plataforma de streaming y es la primera vez que Tom Hanks va, que sigue siendo una estrella grande, Tom Hanks, ¿eh? Sí. Sí, y sobreviviente del coronavirus. Además. A sus 121 años sigue siendo una estrella muy grande. Y, pues, veanlo, cabrón. O sea, primera vez que va a ser un lanzamiento fuerte en streaming, se ve que Apple llegó y le puso así el billete. Sí, por ahí salió el número, pero es que no me acuerdo. A ver, estoy viendo la nota en este momento. Estoy grabando. No me hables porque me distraes. Parece que el deal es de 70 millones de dólares. ¿Y todos son para Forrest Gómez? No, es para la película. Pues es un buen deal, ¿no? Ajá, o sea, que Apple puso ese dinero para quedarse con la película. Sí, no mames, porque, aparte, la película ya está hecha, ¿no? Sí, ya. Ya. No mames. No, pues, ¿eh? O sea, son 70 millones que van derechito nada más por los derechos de distribución. Así es. ¿Ustedes tienen Apple TV Plus? No, yo no. Yo no y sí quiero, pero nunca me acuerdo. O sea, está bien barato, cuesta 65 pesos. Está súper barato. Verónica se compró un teléfono y pues te dan el año gratis, menos no gratis, incluido. Y lo activamos porque tienen un periodo límite para hacerlo válido. Y jamás lo he usado. No mames, yo tengo muchas ganas de ver un par de cosas que hay por ahí, como The Morning Show. Dicen que es muy bueno. Ah, sí, sí, le traigo ganas. Después de lo que hizo más ruido cuando salió. Es que salió como con tres cosas. Sí. Y luego hubo una cosa que nos contó Wookie, que era súper Wookie el tema, ¿no? Son unos rednecks y son las raíces del jazz. Y hay basquetbol. Hay basquetbol. Conocen a Kobe Bryant. Y todos comen pizza. Y cervezas mamón. Ok. Bueno, hablando de mamones. Amores Perros va a estar en cines por el 20 aniversario de la película. ¿En cuáles cines? Seguramente con Cinépolis, ¿no? Porque ya ves que son BFFs. Son chiles. Con certeza es que van a proyectar... Bueno, no. No sabemos con certeza. El plan es que quieren hacer una proyección en el Zócalo en diciembre. Ok. Entonces, pues no sé si vamos a tener esa... Seguro no. Ajá. La dicha de disfrutar del trabajo del maestro Ignarín. No, Roy, espérate. Porque se espera que esté musicalizado en vivo por Gustavo Santaolay. ¡No! Exacto. Y tú vas a querer ir, ¿verdad? No, no, no. Ver una película en el Zócalo, ¿para qué? No, no. That's Classist. No, no, no. Lo que me refiero es que ni se ve ni se escucha chingón, ¿no? Sí, ¿no? Pues tú qué sabes. A lo mejor ponen unas buenas bocinas. O sea, además tampoco es una película que diga, no mames, sí quiero una experiencia así, este, extraordinaria. No, pues, yo me la voy a ahorrar, ¿eh? Disculpen ustedes. Pero, bueno, también la van a... Bueno, también el plan está proyectarla en alguna de las noches del Festival Internacional de Cine de Morelia, que está patrocinado por Cinépolis. Y por eso creo que es posible que pongan esta película solo en Cinépolis. Posiblemente, con lo que platicamos en semanas previas, es que los cines van a abrir con películas viejas. No sé, a lo mejor Amores Perros tiene sentido. Es lo suficientemente vieja. Ok. Oiga, me acabo de dar cuenta que la noticia de Tom Hanks iba en la ronda de notas... Sí, pero no te quería humillar frente al público. Bueno, es un tiempo de viejo. Ok. Bueno, la precuela de Furiosa, esta sí es mamadora. No va a tener a Charlize. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdedores! ¿Por qué es una...? ¿Qué pasó, mamá? No, no se fue Charlize. No, no le dieron el papel. No, porque es una precuela y es más joven. Puta, deberían de ver la cara de mi mamá. A ver. ¿Quién chingados es Charlize? ¿Quién es Charlize? ¿Quién es Charlize? No es ella. Ella es Sam. ¿Él? No, yo tampoco. Yo no soy Charlize. ¿Él es un qué? Él es un chavo. ¿Y ella? La novia. La novia, sí. ¡Ah! Claro, porque si hubieras dos personas juntos, pues... Claro. Algo. De la edad y así. Claro, exacto. Si no conoces papá e hija. Oiga, bueno... Hermanos. ¿Tienen ganas de ver la precuela de Furiosa? A mí me desaliento un poquitín que no esté Charlize, pero sí, 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 sí es algo que se me antoja ver. No, pero tenemos que ser como Cabri. No, estuvo bien culé a esa película. No se trata de Mad Max, ni del camino de la película. Cabri dijo que esa película es una mamada porque no se trata de Mad Max. No es la... Yo conozco muchas personas, digo muchas, cinco de mi círculo, que dicen exactamente lo mismo. Es como de... No, eso qué, eso no es Mad Max. No mames. Pero bueno... Oye, Sam, ¿y son chaparritos esos cinco? Tres son chaparritos, los otros son altos. Ahí hay un patrón. Este, evidentemente me prende otro Mad Max de George Miller. Sí, claro. Pero sí, es muy decepcionante que no salga Charlize Theron. Pero sí debe ser un problema conseguir a la actriz que pueda tener ese personaje. Está cañón, ¿no? El casting creo que está interesante. Sí. Pues yo solo quiero ver cómo le mochan su bracito. ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Alguna idea? ¿Con un machete? Te las diría, pero Rui dijo que no. Actrices. Te las diría, pero Rui dijo que no diga ese nombre en este podcast. ¡Ay, no mames! ¿Qué crees? Yuya. Que no digas ese nombre. Nos van a bajar, chingar. Yayu. 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 Emma... Emma... Taylor Joy. Ah, Emma Watson. Emma Yuya. Emma Yuya. Oigan, bueno, Phil Lord y Chris Miller van a dirigir la nueva novela de Andy Weir, que es el güey que hizo la del marciano. Que escribió. Ajá, ajá, exacto. Él hizo ese libro. Que en realidad el marciano es una historia de Matt Damon, ¿no? De Saving Private Damon en el espacio. Y está haciendo otra película, que ahora esta se llama El Astronauta. Y va a salir El Chile de Salchis. ¿Ryan Gosling? Va a salir Ryan Gosling, sí. Este... No, el libro aún no tiene nombre. Porque aún no se publica el libro. Ajá, todavía no se publica, pero sí. Yo leí que se llamaba El Astronauta el libro. Ah... El Astronauta. Ah, sí. Entonces, quizá me confundí. Y quizá la película es la que no tiene el nombre. Aunque sea diferente, que también hay un diferente nombre. Pero el chiste es que aparentemente están tan confiados en este libro, también después del éxito de Martian, que dijeron, güey, tenemos que empezar a hacer ya esta película. Y cuando llegó el guión a Ryan Gosling, se supone... Se supone. Este güey dijo, esto lo deberían hacer Lord y Miller. Y ahora resulta que ellos tienen el proyecto, y que todo el mundo está muy contento con todo el mundo. Y, pues, miren, a mí la verdad es que The Martian me aburrió mucho. Ya sé que soy una minoría. Pero me parece un poco decepcionante que Ryan Gosling... Lo último que hizo Ryan Gosling fue First Man, ¿no? Sí. Que, pues, es una película de astronautas. Es que tenía el traje todavía. Lo rentó por dos años. Exacto. O sea, ya lo compró, ¿no? Ya lo compró. A lo mejor así hizo el cast, ¿no? Sí, miren, ya tengo el traje. First Man. Y eso me parece como culero. Porque yo creo que gran parte de la piel de Ryan Gosling es que el güey escoge personajes, pues, como chingones. O sea, como enigmáticos. Como... Te gusta. Te gusta. Pero, pero de repente de decir, ah, otra vez astronauta... No estoy muy interesado. No, sí, está un poco, está un poco raro. Mejor, yo creo que mejor debería de salir de músico frustrado que quiere poner un bar. ¿Cómo ven? Claro. ¿Qué instrumento tocaría? El piano. Ok. Eso sí nunca lo hemos visto. Oigan, ¿a todos nos valió Madres, Eddie, la serie de Damien Chassel en Netflix? Ah, yo, yo vi el, el, el pulgar uña en Netflix y dije, nah, qué hueva. No, Manchilla, ¿cuál es? Ah, es una miniserie de Damien Chassel exclusiva de Netflix. Son ocho, nueve episodios. Y también tiene la música como tema principal, pero... Ok. La verdad es que sí quiero, pero no he podido verla, pero no sé por qué no quisiste verla, Ruy. ¿A ti te gustó La La Land? A mí me, a mí me gustó mucho La La Land, pero... Y Whiplash. Me dio, me dio hueva porque salió un negro en la... Ah, en el thumbnail y es de jazz. Y yo estaba cero en el mood de algo de jazz. A mí me encanta el jazz, pero no tenía ganas de eso. Pero, pero ya mencionaste que salió un negro y que dijiste ño. Sale un negro bien diésel. Oigan, y... Hablando de hombres grandes, fuertes... Ya llegó. Ya llegó. Nuestro Jason Momoa. Ay, güey. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Chido. Aquí entrando y luego, luego el racismo, Ruy. Era eso, nalgas. Ah, bueno. Las nalgas mejor. Al contrario, estoy presumiendo que tienes una espaldota. Eso creo. ¿Eso crees? Ok. Bueno, pues mira, este... Estás llegando para, pues, para seguir improvisando en este bloque dos del hype. Ya hablamos de algunas cosas, pero ahora vamos a seguir hablando de otras cosas. Ok, ok. Muy interesante. Se anunció en la semana que va a salir la temporada dos de Umbrella Academy en julio. Estoy muy ahí. Y por lo menos, por lo menos no la retrasaron. Yo creí que la iban a echar hasta el otro año. Sí. Sí, se ve que ya la tenían hecha, ¿no? O sea, se ve que la filmaron antes del desmadre, ¿no? Sí. El aviso lo improvisaron muy cabrón. Todos en su casa. Sí, eso la verdad estuvo chingón. Oigan, pero bueno, tienen ganas de verla. Mucho. Decía Sam que a ti te gustó la primera temporada, ¿no? Sí, me divertí muchísimo. Me la pasé súper, súper bien. Recuerdo que las vi como muy pegaditas, Titans y Umbrella. Y como que con el paso del tiempo dije, ¿cuál me gustó más Titans? Dije, no, no manches, Umbrella estaba muy cagada. O sea, por algún momento como que pensé que Titans estaba muy chida, pero no. Me la pasé con Umbrella súper, súper bien. Y tiene relativamente poco que como que me estaba... Ah, claro, después de ver The Boys de Amazon, que también creo que es una serie como medio en el mood de Chirita. Dije, son dos series que sí me urge ver la siguiente temporada. Sí, sí le traemos ganas. Sí. Y me voy a saltar la siguiente para comentarla en sus comentarios de... de The Last Dance. Pero sí tenemos algunas noticias virulentas aquí. Pero ¿saben qué? También me las voy a saltar. Ok. Ok. Ok, entonces ya se acabó el podcast por hoy. Se acabó el podcast por hoy, no mames. Oye, ¿qué pedo? Sí, creo que borré cosas en la escaleta, ¿saben? Ah, ya, ahí están. Ahí están. Ahí están, ahí están. Muy bien. A ver, vamos a alternar las noticias virulentas con lo que vimos en la semana, ¿ok? ¿Qué estás haciendo, Rodrigo? Experimentos de cuarentena, ¿ok? Ok. Y quiero comenzar yo. Hablando... Pida primis. Hablando de una película que se estrenó en Netflix la semana pasada, en la que sale Bruce Willis. Y la película, me enteré hasta los créditos, es de Eli Roth. Y puta, yo iba a la mitad de la película y yo estaba así de... Esta película está de la verga. ¿Deadwish? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no. No, se llama... Puta, tiene un pinche nombre más genérico, carajo, que ni siquiera me acuerdo. Venganza de medianoche. ¿Neta? No, estoy inventando nombres. Es que creo que sí, por ahí. Pues sí, por ahí. Mamá lo disparando. Sí, Deathwish. Deathwish, sí. Deathwish. No mames, la vi. Me dio pena decir que la había visto. De 2018. Sí. Y se supone que es un remake de la de Brunson. No, es una pinche chingadera. Mira, la verdad es que a mí me entretuvo. ¿A ti te entretuvo, Sam? Sí, pero además, hora de la confesión, antes de ver esa, me topé con Vacation. Y dije, va, va, lo voy a entrar. Mi papá es muy fan. O sea, a mí me introdujo mucho al mundo como de National Laboon y demás. Y entonces, le tenemos mucho cariño a la original. Dije, bueno, ya sé que no va a venir por aquí. Ponle community. Sí, sí. Dije, ya no le invertí dinero. La voy a ver porque la pusieron de Netflix. No mames. Entonces, cuando vi la de Deathwish, dije, eso está muy chingón. Vacation es una porquería. Entonces, no me la pasé nada, nada mal con Deathwish. Órale, órale. No, pues, es una historia de un doctor que le matan a la esposa y se convierte como en un ángel vengador de noche. Ok, como Batman. Es más bien como un justiciero. Como el venganza por su propia mano. Porque, ya sabes, la policía no está haciendo lo que debería. Ajá. Y empieza el John Doe que dice, pues, me voy a comprar un arma porque Estados Unidos. Ok, ok. Sí, pero como dice Santiago, es un vigilante. Ajá. Y, de repente, hay unas escenas así como de un güey que se cae por unas escaleras y se rompe el cuello así. Eso está muy cagado. La violencia es muy explícita. Entonces, ya por eso, para mí, vale la pena. Pero yo sí dije, ¿qué es esto? Y ya después cuando vi el nombre de Eli Roth en los créditos, dije, ah. Exacto. Oye, ¿y sí tiene que ver con la de Bronson? ¿Se parecen? ¿Sí? Sí, sí, ligeramente. ¿Cómo se llama la de Bronson? ¿No se llama El Vengador Anónimo? Se llama Dead Wish. Dead Wish. El Vengador Anónimo es el nombre del Canal 5. Ajá. Y, bueno, hay otra cosa que a mí me pareció muy cagada. Iba avanzando la película y yo decía, no mames, la hija de Bruce Willis está sobresalientamente guapa. Sí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y yo decía, la parte se ve como más grande, ¿no? O sea, es como la hija de Bruce Willis que acaba de salir de la prepa y está así de, no mames, güey, esta mujer está muy impresionante. Y ya me puse a googlearla. No mames, es la novia de Leonardo DiCaprio. Sí. Es modelo. Sí, es así, supermodelo argentina. O sea que tiene menos de 25 años. Sí, exacto. Oye, pero a Bruce Willis siempre le ponen hijas guapas, ¿no? En una de Die Hard fue María Elizabeth Winstead. Ajá. ¡Claro! Sí. Sí, no mames, no mames. Que sus hijas reales no están tan lindas. Sí, no, le compensan. Está muy cañón. Es que la combinación Bruce Willis-Demmy Moon era... Era como... Es ganadora. Infalible. Ajá, y... Y no, no salió. Genética jugó por ahí una broma. Madre. Sí, ¿eh? A lo mejor se están quedando pelonas, ¿no? Eso está cabrón. Oigan, y bueno, Salchi y Santiago terminaron The Last Dance. ¿Qué tal? Hubo mucho... No, no, Santiago. Hubo mucho ruido, ¿no? Pues mira, a mí me gustó muchísimo. Sí es bastante emocionante. A pesar de que ya sabes cómo van a quedar los partidos y todo lo que pasó, lo narran de una forma que es bastante entretenida. Quedé muy satisfecho, pero creo que también falla mucho en el lado periodístico. Básicamente está hecho para que idolatres más a Jordan, ¿no? Y ya estuve buscando y hubo... Algunos de sus compañeros ya empezaron a decir que Jordan es un mentiroso, que cuando quieran se arreglan a golpes. Pippen también ya dijo que no está nada contento como lo retrataron. Y ya viendo todo el documental, algunos de los productores son miembros muy apegados a Jordan. Y él tuvo la palabra final para aprobarlo. Entonces, lógicamente, él se iba a tratar de verse lo mejor posible, ¿no? Creo que eso es lo único malo y todo lo demás, ¿no? Sí es súper recomendable. Creo que es de las cosas más divertidas que he visto este año. Oye, pero entonces, ¿no es algo que te arruine la experiencia de ver el documental? No, o sea, se convierten en 10 horas muy emocionantes. El problema es que tenemos que dejar la idea de que lo que estás viendo es completamente la verdad y estar conscientes que... De hecho, hay una productora de Michael Jordan que contribuye con la producción de este contenido. Entonces, es más razonable verlo como una historia emocionante, no como un documental. Como la serie de Luis Miguel. Supongo, sí. ¿Sabes qué? Yo justo pensé en eso porque para mí, digo, no es comparable porque, aparte, yo no he visto la de Jordan. Pero la serie de Luis Miguel, puta, yo odié que no... O sea, que realmente no ponen en entredicho las cosas que hace Luis Miguel. Y lo pintan como un angelito. Aquí lo que hacen con Jordan es que sí hablan un poquito mal de él porque la verdad es que es un douchebag, o sea, es un culero. Solo que lo pintan con... ¿Hasta dónde tiene que llegar un hombre para conseguir el éxito? Entonces, a final de cuentas, lo justifican muchísimo. Y evidentemente hay mucha gente que debe compartir esa idea de que si te quejas, eres un pinche llorón porque lo importante es que eres el mejor, ¿no? Y siento que nadie en esta serie se cuestiona si es una buena idea o si es necesario recurrir a esas tácticas para alcanzar esa grandeza. Eso es como la diferencia. O sea, Jordan, en la serie Jordan se ha dado un poquito mal de él pero luego, luego lo tapan con... Pero miren todo lo chingón que era. Ok, ok. Sí, pero nada de eso demerita el documental, ¿eh? Véanlo, sí, es una maravilla verlo. Es muy emocionante. No puede nada más. Justo lo que estaba pensando es... O sea, a lo mejor es una comparación medio boba para ustedes pero siento que la historia de Jordan y los toros de Chicago es como el mejor anime deportivo del mundo. O sea, equipo culero, ¿no? Equipo que nadie le importa. Y luego llega este güey que se ve prometedor y hace de ese equipucho, hace una pinche franquicia que todo el planeta conoce. Sí. Incluye juegos internacionales como los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 que destruyeron a todos. Incluye así equipos de leyenda que está Pippen, está Rodman. Tiene al jugador rebelde que se va a Las Vegas que no es que es Rodman. Que seguramente si fuera como los supercampeones sería el güey que no quiere ser parte del equipo porque no le cae bien el entrenador pero hace lo que quiere. Pero el equipo no necesita porque es el mejor en lo que hace. Claro. Sería Steve Huger. Ajá, sería Steve Huger, exacto. Y de repente, contra todo pronóstico, a media temporada del anime, alguien dice ¿Qué pasa si este güey ahora juega béisbol? Y es como... ¿A quién se le ocurre? Y de repente el güey ya no sabe qué hacer porque claramente no es lo suyo pero juega béisbol porque es lo que quiere hacer porque su padre fue asesinado y lo está haciendo por amor a su padre. Y de repente regresa y hay un chingón cuando te cuentan que el publicista de Michael Jordan le escribe tres veces el comunicado de prensa. Y Jordan le decía no, es que como que no me gusta. Y el publicista me lo imagina perfecto. Y el güey le dice pues ya, a ver, escríbelo tú. Y Jordan escribe dos palabras. I'm back. Y con eso anuncia que regresa el baloncesto y se vuelve una campaña publicitaria para Nike y todas las putas portadas del planeta lo ponen. Y se hace una locura. No, es que chingón. Y el güey gana tres campeonatos más. Sí. Y se convierte en el jugador que había hecho mil cosas que nadie antes había logrado. Y siento que es eso. Es como... Si fuera una... Es tan chingón que parece ficción. O sea, es tan ganador y tan en sus términos que pareciera no ser real pero todo es real. Y siento que para gente de... Para Sammy, para Santiago. O sea, también para Rodrigo, por supuesto. Pero como que cuando éramos niños y estaba Jordan en la tele tiene un significado muy especial. Sí, claro. O sea, en el final de la serie de Netflix y de FPN mencionan de la pizza. Que es una de las cosas insisto, es como de anime. O sea, es el güey que se traga algo la noche antes de uno de sus partidos más grandes más importantes. Y ahora menciona algo que yo no conocía. Que dejan ahorita la posibilidad que fue alguien de la ciudad de Utah que le puso algo a la pizza porque sabían que esa pizza era para Michael Jordan. Y estaban así de... No vamos a permitir que este güey se gane el campeonato. Ponle algo a la pizza. Y la razón por la que sospechan aún más es que no fue un repartidor de pizza. Fueron cinco a entregarla. Lo cual es como... ¿Qué clase de película porno es esta, no? ¿Qué está pasando aquí? Y... Y entre los cinco se lamearon, ¿no? Sí. Por lo menos. Siento que el final no es la mejor parte de la serie. Ok. Porque tiene puntos más altos en otros episodios. Pero es muy satisfactorio. Es muy recomendable. No me da. No. No, pues desde que empezaron a hablar de ella le tengo ganas. No me da como muchas ganas, pero... Pero sí. Sí lo voy a entrar. Sí, sí, sí. Luego les decimos qué tal. Y... Santiago vio algo que se llama Normal People. Sí, esta es una serie de Hulu que está basada en un libro que salió en 2018. Este... Es una... Es como una... No sé si sea un libro Young Adult, pero es algo parecido. Es acerca de una pareja de adolescentes que viven en Irlanda en el 2008, más o menos, después de la crisis inmobiliaria. Y este... Se trata de que ellos dos van a la misma escuela, pero son muy diferentes. Ella es una chica de una familia muy rica, pero con una vida extremadamente solitaria. Su familia la trata de la chingada. Nadie le habla en la escuela. O sea, básicamente es un duirto. Y él es un tipo que es de una familia pobre. Su mamá trabaja como... Haciendo el aseo en la casa de la chica... De esa chica. Y van en la misma escuela. Sí. Este... A ella nadie le habla en la escuela. Él es el único con el que tiene comunicación, pero solamente cuando nadie los ve. Ya sea en la casa de ella o en la escuela en los pasillos, cuando se llegan a ver. Y dentro de todo esto, ellos empiezan una relación bastante rara porque es un total secreto. Nadie sabe. En las escuelas pasan así uno contra el otro. Ni se habla, ni se ve nada. Los amigos de este tipo que es alguien muy popular la insultan, le dicen un chorro de cosas y él ni se inmuta. Maldito. Sí, es bastante... Ah, están en la prepa. Es el último año de la prepa. Entonces, te imaginarás la clase de insultos que le hacen. Claro. Ya este... Digo, comienzan esta relación y al poco rato surgen problemas que hacen que rompan y se encuentran unos años después en la universidad, van a la misma universidad y aquí los papeles se cambian. Ahora ella es la popular, de repente dicen que como que sacó su belleza a relucir y ese güey es un inadaptado. Ahora, como él era el famoso en el pueblito, ahora que se fueron a la universidad en Dublín, nada, no se logra adaptar. Entonces, de nuevo se encuentran y empieza la relación otra vez. Y así va a través de los años hasta... Me parece que recorre alrededor de 7 o 8 años donde te van contando el ir y venir de la relación, se dejan de verse, se vuelven a encontrar y es muy, muy buena. Los guiones, las actuaciones, la dirección, todo, la fotografía es preciosa. Es una producción de la BBC, la original y todo es así fantástico. Hasta donde sé, acaba, donde termina el libro, tiene un click hanger muy, muy, muy bueno y yo le veo potencial para que en cuanto le empiecen a mandar a más territorios, se convierta en algo así como un clásico de las relaciones atormentadas como My Blue Valentine, Odia de la pasión. Yo creo que tiene ese potencial. La recomiendo bastante. Digo, ahorita nada más la pueden encontrar en sus torrents de preferencia, pero por ahí estaba leyendo que ya lo estaban vendiendo a Latinoamérica, entonces no tarda en llegar. Ok. ¿Y son capítulos de qué? ¿Una hora? No, de media hora. Son 12 capítulos. Y aunque son capítulos, la relación te la cuentan a bastante profundidad, ¿eh? Ok. Y ya una cosa, es muy sobria, no esperan así problemas de preparatorias de Estados Unidos, algo así. Y tiene escenas sexuales muy, muy explícitas, pero muy, muy cuidadas. Eso es algo que leí que la estaban como felicitando de la forma en que lo manejaron. Ok. Chéquenla, bastante recomendable. ¿En Estados Unidos se ve por Hulu? Sí, apenas la estrenaron. Digo, primero fue en la BBC, ya después la Hulu y ya después ya están expandiéndose a más territorios. Ok. Pues esa es la recomendación de Normal People. Me gusta, me gusta. Les gusta. Y bueno, tenemos más para el siguiente bloque. Vamos a hablar de esta cosa que ya había platicado Cabri, pero que ahora Sam la vio, Planeta Absurdo, nos va a contar algunas cosas de eso. Yo vi Maléfica y también les quiero contar. Y además, ahora sí les vamos a soltar las noticias virulentas y algunos estrenos que van a salir esta semana. Entonces, quédense por aquí para el bloque 3. Y ahorita nos vemos. Chingón. Te nos unes, ¿no, Santiago? Sí, sí. Acá sigo. Ok, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.